hola a todos un cordial saludo bienvenidos a mi canal hoy te traigo un tutorial cómo aplicar estuco veneciano en este caso color trigo bueno para esto vamos a necesitar estuco y esto es betún para aplicarle y sacarle brillo vamos a necesitar herramientas de acero inoxidable en este caso llanas y espátula primero preparamos la pared debe estar estucada con estuco blanco y si no le está debe aplicarse dos o tres capas de estuco blanco normal para analizarlo en este caso voy a utilizar estuco blanco normal y voy a darle una capa para pulirlo y de esta forma de tallarlo bien de tal manera que al aplicar el estuco veneciano me quede lo más lo más hermoso que pueda vamos a pulirlo bien para tomarle cogerle todos esos detalles pequeñas imperfecciones recuerde siempre alistar bien la pared debe quedar lo más liso con estuco blanco normal esperamos que y vamos a utilizar una lija número 150 vamos a pasársela la frotamos circularmente y de esta forma vamos utilizando la pared y vamos corrigiendo las imperfecciones después les pasamos un trapo bien limpio para retirar el polvo producto de la lijada ahora vamos a utilizar una espátula y una cuchara una la espátula debe ser con punta redonda y se deben leer las instrucciones del manual en la ficha técnica del producto para que se asesoren cómo aplicarlo bueno vamos a tomar pequeñas porciones con la espátula en este caso voy a utilizar una espátula y la tomamos así y la vamos a frotar circularmente vamos frotando el estuco veneciano esta forma para ir dándole forma beta al estuco ya que esto lo recomienda el fabricante recuerde siempre hasta cubrir toda la pared en este caso yo estoy haciendo la prueba en dos metros cuadrados en una placa es igual como si fuera una pared entera de tu casa en el cual vas a a decorar con estuco veneciano este estuco viene en diferentes colores en este caso yo cogí tomé el trigo para hacer esta prueba bueno después de la primera capa dejamos secar entre dos a tres horas y luego limpiamos las herramientas nuevamente para la segunda capa volvemos a aplicar la segunda capa de esta forma en forma diagonal con espátula así luego la cruzamos en sentido contrario esto para ir dándole más beta al estuco vamos frotando circularmente recuerde recuerde tomar pequeñas porciones dejamos secar por dos o tres horas y luego le vamos a aplicar la tercera capa recuerde siempre limpiar las herramientas vamos a aplicarle una tercera capa bien parejo y frotando la espátula circularmente en todos los sentidos circular vertical horizontal vamos frotando circularmente y de esta forma nos va a ir dando más beta estas son técnicas que yo aplico luego de aplicar la tercera capa vamos a frotarle la espátula solamente sin nada esta forma para sacarle un brillo inicial la vamos pasando en todos los sentidos circular horizontal y vertical después de pasarle la espátula sola ahora sí vamos a aplicarle el betún con un pañuelo bien limpio se lo vamos frotando circularmente hasta cubrir el estuco veneciano recuerde no dejar espacio sin aplicarle betún ya que esto es muy importante para sacarle el brillo vamos a esperar entre 15 minutos pasados los 15 minutos limpiamos bien la espátula una espátula redonda de acero inoxidable y la frotamos sola solamente en el estuco veneciano vamos frotando la espátula en todos los sentidos recuerde sin masilla sin nada solamente la espátula sola y a medida que se le va frotando la espátula y a medida que se le va frotando la espátula la pared va va botando brillo se va generando el brillo pueden utilizar otras herramientas también para pueden ser una maquina una policia dora en este caso yo lo estoy haciendo manualmente luego le podemos pasar un trapo circularmente para seguir sacándole mas brillo recuerde utilizar pañuelos bien limpio como pueden ver ya aquí ya se está notando el brillo si coloco la cámara diagonal ahí miran como se refleja el brillo y si lo quieren con mas beta pues eso es otro trabajo que hay que hacerle pero yo lo estoy haciendo de una forma simple porque hay personas que les gusta así simple como pueden ver mira el brillo como se me ve la mano queda como un espejo allí se me ve la mano como si fuera un espejo en momento a medida que le voy aplicándole frotándole el pañuelo me va brillando mas este estuco decorativo es importante aplicarlo en zonas donde los niños o cualquier persona pasan mucho a la mano y de esta manera ensucian las paredes ya que con este estuco se evita este problema este estuco es si entre mas le pasa la mano mas lo va brillando es algo importante bueno espero que les haya gustado no duden en comentar y suscribirse a mi canal nos vemos a la próxima 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 y